Me gustaría poder compartir un decálogo para liderar el estrés, que hace un tiempo escribí y que en el curso de Lleando el Estrés lo desarrollamos. En primer lugar, el poder asumir el control de nuestra conversación privada, de nuestros pensamientos. ¿Cómo? Haciendo conscientes de qué pensamos y después diseñando pensamientos que nos posibiliten generar emociones funcionales a lo que queremos lograr. En segundo lugar, estar presentes, vivir en el aquí y ahora. Y hay muchas cosas que podemos hacer para evitar irnos hacia otro lugar, ya sea desde el teléfono, desde el internet, de la televisión, como también estar en el momento, a través de la respiración, por ejemplo. Entonces, vivir en el presente es otra de las herramientas que tenemos para liderar el estrés. En tercer lugar, simplificar y desdramatizar la vida. Entender que nuestra vida es más que ese problema que te está aquejando y poder ver el todo. No es quedarnos esa partecita que nos está nublando la vista. En cuarto lugar, poder reconocer los aprendizajes durante toda nuestra vida. ¿Qué aprendizaje puedo sacar de esta experiencia y de ese error? Y cuidarnos con eso. Elegir cuidarnos con el aprendizaje. En quinto lugar, actividad física. Actividad física genera endorfinas. Y las endorfinas, bienestar. En lugar de antidepresivos, ejercicio diario. Por otro lado, destinemos tiempo a hacer aquello que más nos gusta. Y disfrutamos de hacer. Démonos la posibilidad de desarrollar los hobbies. Hagámonos el tiempo para eso. Cuidemos, desarrollemos y mantengamos las amistades, los vínculos. Destinemos un tiempo a la reflexión. Aquello que queremos hacer, que está hacia adelante. También aquello que hicimos, que está hacia atrás. Démonos un tiempo regular a pensar cómo venimos viviendo. Y si estamos construyendo en nuestro presente ese futuro que queremos lograr. Definemos un proyecto de vida integral. Que involucre lo laboral, lo afectivo, lo físico y lo espiritual. En lugar de vivir en forma improvisada y espontánea. Y trabajemos en poder modificar aquello que está dentro de nuestras posibilidades de cambiar. Y aceptemos aquello que no es posible de cambiar para vivir con mayor paz y serenidad. Se nos abre todo un mundo nuevo de posibilidades cuando una situación que ya no podemos modificar. Como puede ser, por ejemplo, que nos hayan despedido del trabajo. No lo esperamos, pensamos que estamos trabajando bien. Y de repente nos encontramos con el despido enfrente nuestro. Cuando logramos aceptar que eso pasó y que ya es parte del pasado y que lo aceptamos. Y si hay algo que perdonar o perdonarnos, lo hacemos. Una vez que eso ocurre, entramos en un estado de serenidad y de paz frente a la situación. En ese estado es cuando podemos estar presentes. Podemos mirar hacia adelante. Y podemos volver a proyectar. De ahí que cuando nos encontramos resentidos es fundamental primero reconocerlo. Y después tomar medidas para que eso se resuelva.